Mi nombre siempre está en bocas, tu boca siempre está en pollas Soñando con sonar pero yo soy la joya, dando la sorpresa como el caballo de Troya Soñando con la eternidad como Aquiles, tu siguiendo modas como tu hay miles Si les ves de mi parte diles que mi voz no se silencia ni con misiles Así que sigue con tu canon, con tu estudio y tu MAC Que el talento es lo importante y no se puede comprar Siempre buscando una excusa para beneficiarte Me recuerdas a Buz y a su guerra de Irak Tú eres el eje del mal, porque rapeas fatal, porque no sabes rimar Aunque seas fan de Tupac, te digo baby don't stop, bitches dicen what up Si llega el suce y su clan la cagan como caca Están diciendo prim, hablando de Lumis, barrio Coca, hachís Te escuchan pensando que eres el chungo del barrio y tus vicios los paga papá Con su triste salario, soy universitario, lo digo orgulloso No vivo un falso drama, sois bochornosos Bolís vacíos de tinta, tengo maquetas en cinta Soy un cabrón, un segundón como Jesse Pigman Antes muerto que acabar, borrego dedicando mi carrera Hablar de videojuegos, en serio hacéis que me ría con esa mierda Yo sigo haciendo hits, tú escríbete el rap del Zelda Puselda en el mapa, como lo hizo Arma Blanca La odisea, el puto fado, calidad no nos falta Alicante es la provincia, con mejor rap de España Y quien diga que no puede chupar esta tranca Esto es un golpe de estado Frente a tu dictadura, yo voy a gobernar No tengas ni una duda, pondré tu polla dura Como mi bro el Arce, esto es mi bomba nuclear contra tus putos pances Ha 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 ha